Bueno, mi nombre es Emiliano. Soy Milagros Altamirano. Es José Nahuel Romero. Soy Brian Castaño. Todos en algún momento pasamos por esa situación en la que tenemos que definir el rumbo de nuestro futuro. Fuimos al IPN número 12, Anexo Socavones, en busca de testimonios que nos hagan comprender las preocupaciones de los chicos del último año. Y este fue el resultado. Hola, soy Coti, soy estudiante de comunicación social en la UNC. Tengo 18 años, voy al colegio IPN 12, Anexo Socavones. Me anoté este año para la carrera de oficiales de la policía de Córdoba. Y si no entro, me voy a anotar para el servicio militar. Y bueno, mi deporte, el deporte que estoy haciendo ahora es yugo. Lo ideal sería seguir, pero si no me lo permite el trabajo, lamentablemente lo voy a tener que dejar. Es así. Como lo dejé hace tres meses atrás, lo voy a tener que dejar. El tiempo libre me puede quedar, pero no justo en la clase de yugo, por ejemplo. Por así decirlo, ¿no? Así que se me complicaría mucho. Pero bueno, es algo que quiero hacer y no le puedo decir que no. Estudiar y hacer deporte se puede. Porque yo creo que si a vos te gusta algo, vas a tratar de hacer todo lo posible para realizar el deporte. Si bien no puedo entrenar como las chicas federadas que entrenan cuatro veces por semana, yo puedo una, pero lo hago. Y bueno, apenas empecé la facultad, yo me anoté ahí en el recreativo de la universidad. Y bueno, conocí a todas estas compañeras que es la que formamos Gacelas. Me enteré que hacía hockey en la Universidad de Córdoba porque yo anteriormente había ido a jugar con mi club de barrio. Y apenas empecé la facultad, en la página de la universidad hay una parte que se llama Dirección de Deportes, ONC. Y ahí te dan el cronograma anual de todos los deportes. O sea, creo que en total hay 20 deportes, federados y no federados. Hola, soy Milagros Altamirano. Bueno, soy Emilia Carpini, soy psicóloga. Tengo 17 años. Bueno, yo trabajo por la mañana, a la tarde tengo colegio y después, bueno, tengo una nena de nueve meses. Capaz que sea un poco más difícil o más fácil, no sé, porque ahora es como que tengo el apoyo de mi padre y bueno, pero si empiezo la carrera capaz que, no sé, tengo miedo de trabajar, estudiar y no tener tiempo para mi hija. Bueno, yo empecé en el año 1988, hice hasta quinto año de la facu, me quedaba en cuatro materias y quedé embarazada. Me recibí en el 2010 porque dejé por cuidarlos a los chicos, pero siempre en mi mente estaba seguir la carrera, porque primero que nada amo la profesión y siempre iba haciendo una materia, una materia por vez, porque, bueno, con los chicos chiquitos no se podía estudiar. Aparte que como era mi pasión, yo le ponía pilas, a veces me quedaba hasta la madrugada, me levantaba más temprano, cuando los chicos jugaban me ponía a estudiar, pero siempre mi prioridad era recibirme. Con esfuerzo, dedicación y ganas y sobre todo teniendo el deseo de ser lo que uno quiere ser, se puede, se puede. Es muy importante hacer lo que a uno le gusta, porque si lo haces con el corazón y con fuerza y con mucha perseverancia, se puede lograr. Bueno, mi nombre es Emiliano, soy Jeremia Chicotti, tengo 20 años, tengo 19 años, estudio en IPN 12 de Anexo, estoy cursando sexto año, trabajo en un taller de prensa amplia de bicicleta para la empresa de Tomaseli de Enriquez, teatro, quiero estudiar. Más que todo, actuar, la diversión, no sé, soy como muy personaje. En algunos trabajos no te permiten los horarios que tengo yo, muchas veces no te dejan salir justamente a las 12, sino que te tenés que hacer una hora más. Soy de la ciudad de Jesús María y yo estudio y trabajo. Bueno, yo estudio en una extensión áulica de la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en el barrio 25 de Mayo, estoy en el primer año respectivamente, estoy en la carrera de Ciencias Políticas y trabajo como empleado de una carnicería acá en la ciudad donde vivo, que es Jesús María. Yo creo que es posible estudiar y trabajar mientras uno sepa administrar sus tiempos. Es complicado al principio cuando no tenés como una rutina marcada, pero una vez que te sabés administrar, me parece que se puede hacer tranquilamente las dos cosas. Bueno, soy Brian Castaño. Bueno, me llamo Sergio, tengo 48 años y soy psicólogo. Estudio en el IPEM 12, Anexo Socaones. Quiero estudiar el profesorado de Educación Física. El año que viene me veo poco preparado, me veo con muchas trabas, muchas cosas que tengo que superar, pero dentro de todo bien. Y las trabas que más tendría serían mis contratiempos, apoyo de gente que necesito y por ahí no tengo. La facu, tengo un extraño concepto de la facu, porque he ido a la UNC y todo, pero en donde yo tengo que estudiar es otro lugar, nada que ver. Entonces no tengo idea de cómo es. Mi idea, más que nada, al ser Educación Física, es todo el día corriendo, todo el día haciendo cosas. Y no, yo sé que no va a ser así, pero me lo imagino muy así y sé que voy a tener que comer muchos libros, sé que voy a tener que quedarme mucho tiempo en casa, estudiar. Estudiar y trabajar es algo tan necesario como respirar hoy en día. Yo lo veo así y es necesario, así que uno a veces tiene que dejar lo que le gusta por un breve o por un largo tiempo para hacer lo que tiene que hacer, es así. Los miedos que tengo es de terminar cansándome de lo que me gusta y terminar odiando mi trabajo. En general, no todas las personas tienen la posibilidad de estudiar con todas las comodidades, con todas las cosas a favor, pero en el paso del tiempo, si uno está más o menos atento por ahí, los tiempos van cambiando y las oportunidades por ahí pueden aparecer. Yo creo que cuando alguien tiene un proyecto de estudiar y ese proyecto es más o menos estable con uno o uno está más o menos aferrado a ese proyecto, es posible que uno pueda terminar a pesar de que todas las condiciones no sean tan favorables a veces. En mi caso, me costó un tiempo, pero en general yo creo que la mayoría de las personas, si siguen su proyecto, su sueño, su expectativa, en algún momento pueden encontrar la manera, aunque no sea de la forma ideal o en el tiempo ideal. Bueno, mi nombre es Guadalupe, soy la profesora de los chicos de sexto año de Formación para la Vida y el Trabajo. Bueno, mi nombre es Luciana Mautoni, soy profe también de Socavones, de otras materias y también junto con Guada estamos trabajando en este proyecto de articulación con la universidad desde hace un tiempo. Las situaciones que plantearon los chicos respecto a todos sus miedos, a las dudas, a las inquietudes, creemos y creo en lo personal que se van a ir disolviendo a medida que vayan transitando estas grandes decisiones que tienen en la vida. Es nuestro deseo, el mío personal, que se animen, que no piensen que es cuestión de hacerlo uno o dos días o un mes y soltar, porque también hay que valorar el esfuerzo que hace mucha gente para sostener esas decisiones. Y bueno, por sobre todo, de seguir buscando si los resultados no son los que esperaban. Están siendo sujetos que están tomando decisiones, que han tomado otras decisiones ya en sus vidas y que también tienen la posibilidad de equivocarse. Digamos, la elección que vayan a tomar el año que viene no es definitiva, no es para toda la vida. A veces podemos ir para un lado, darnos cuenta que por ahí no iba, probar con otra cosa. Y me parece que está bueno este nexo, esta mirada fresca, renovada, con pilas, con otra onda, que aportan siempre los estudiantes que vienen de otro lado. Para que la universidad deje de ser un monstruo y pase a ser algo posible, cercano y familiar al que de verdad tienen acceso. Hoy, mañana o cuando quieran. Cuando crean que es para eso también. Ahora digamos, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.